Hola, ¿cómo están amigos? Este es un video que debería haber grabado hace una semana, ¿no? Este video es muy old-fashioned, porque los eventos ocurrieron hace cinco días, ¿no? En estos tiempos de redes sociales, el tiempo vuela, cabrón. Si no hablas de una cosa en el momento, ya pasa de moda al siguiente y surge el nuevo tema viral, ¿no? Pero bueno, durante los saqueos en la ciudad de Monterrey, un ladronzuelo se le ocurrió robar un iPhone 7 A uno de los reporteros que andaban ahí cubriendo los saqueos, este ladrón se robó el iPhone, ¿no? Y se fue corriendo, pero el final fue tan inesperado, o sea, porque estaba transmitiendo, el reportero estaba transmitiendo en vivo Entonces cuando le chingaron su celular, el ladrón, toda la trayectoria, todo el maratón que se aventó el ladrón Lo estuvo grabando hasta el final, el final fue mágico, o sea, fue revelador, sorprendente Es un giro que ningún youtuber que se jacte de hacer experimentos sociales podría haber imaginado mejor Entonces, vamos a ver este video, es el peor, el peor robo que he visto El robo más ridículo, el robo más estúpido que he visto en México, cabrón En estos tiempos de smartphones, en estos tiempos de smartphones, es el robo más imbécil, ¿no? Te robas un iPhone y pasa esto Sí, el ladrón podría hacer un video que se titule Me robé un iPhone 7 y pasa esto Todo, 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 todo esto, cabrón Ok, aquí podemos ver el inicio del video El reportero está en el lugar de los hechos Y empieza, pues, a grabar, ¿no? No sabe si capturar así o así O ponerse el iPhone en el culo para que a través de su boca se refleje, ¿no? En realidad virtual Este reportero no sabe cómo usar el iPhone 7, ¿no? Es justamente los cruces de la avenida Afganistán Ok, aquí puedes ver los saqueadores están del otro lado Están del otro lado Él está donde está el bando de las patrullas Y al otro lado están los saqueadores Aquí ya habían rapiñado esta tienda, güey No mames, güey Personas que llegaron hasta este punto Han sacado de todo Porque recuerda que en Monterrey son tan codos, güey Son tan codísimos Que hasta saquean Waldos Hasta para saquear son codos los cabrones O sea, si no sabes La gente que no sea de México O que no haya Waldos en su país Waldos es una tienda donde todo vale 10 pesos O sea, es como Güey, no hay nada más caro de 10 pesos ¿Qué te vas a chingar? Yo hasta puse un tweet sobre esto que decía Saquear Waldos es como si fueras YouTuber Y promocionaras Bon Eyes O sea, así de bajo es saquear un Waldos Pero bueno, vamos a seguir viendo este robo Este robo del nuevo milenio Este es un robo de millennials ¿No? Vamos a verlo Tenemos un informe preliminar De algunos oficiales heridos Ajá Tres nos informan Tres policías son los que se encuentran heridos A consecuencia de Aparentemente arma blanca Los disturbios en estos momentos Pues se encuentran La gente aún en arrecida Aún se encuentra la gente Tratando de De tomar algunas Medidas Empiezan a aglutinar Para Pues tratar de Aquí podemos ver que Los saqueadores Se empiezan a acercar Empiezan a retar A la policía Y el reportero Lo que hace es Cruzarse la calle Y ir a donde están Los saqueadores Intiltrarse ¿No? Con su iPhone 7 Ahí Entre los saqueadores O sea Piensa un poco Piensa un poco Chavo ¿No? Chavo ruquísimo De Monterrey Ahí aventaron Un juguete Así Órale puto Y en algún momento Se empezó a correr El rumor De que había Una persona herida Entonces el reportero Se puso a buscar A dicha persona Para sacar la nota Y por andar buscando A esa supuesta Señora herida Le chingaron El iPhone 7 Como vas a ver A continuación Entre pura lacra No mames Los saqueadores Retando a los policías A que les disparen Dispárame wey Dispárame Soy mexicano Que chingue su madre El gobierno Dispárame wey De nueva cuenta Suenan los rumores De la señora herida Aparentemente nos dicen Que hay una persona herida De arma de fuego O sea No mames Ve esta escena Por aquí Ya le van a chingar El iPhone 7 Y lo que va Lo que ocurrió Después Es mágico Es revelador Sorprendente Es el ridículo De México Suenan disparos O sea Los chacas Los saqueadores Mandando saludos Para la banda En este momento Aquí en Apodaca Los policías Están activando Sus armas Ya hay una persona herida Aparentemente Por Por Ahí anda Toretto Se viven unos arrancones Wey Promocionando la nueva película El punto donde Donde dicen Se encuentra una persona herida ¿Dónde está la persona herida? Ya se fue Ya se fue Pausa 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 Este es el punto de quiebre Amigos Aquí es donde El reportero Ya estuvo Viendo alrededor Está buscando a la persona herida Y se acerca con unos saqueadores Que los saqueadores Sin ningún tipo de pudor Sin ningún tipo de vergüenza Posan para la cámara ¿No? Posan para el El reportero Le dicen Un saludo a la banda O sea wey Está saqueando No está chido Que estés ahí Como wey Es un orgullo Que soy saqueador No a huevo Pinche peña neto Va a caer Porque saqueó un wild 2 O sea no mames Pendejo Pero bueno El asunto El asunto Ya traté el tema De los saqueos El asunto De este video Es el robo Ahorita vas a ver O sea es que tienes que verlo Vamos a verlo Y reaccionar Dale like Por este robo Tan estúpido Que estás a punto De atestiguar ¿Dónde está la persona herida? Gracias wey Gracias wey Gracias wey Gracias wey Ahí ya se lo chingaron wey Se lo agarraron Y va corriendo El ladrón wey Escucha En fuga En fuga En chinga En chinga En chinga El maratón Va a llegar hasta Hasta Coahuila El cabrón Va a llegar hasta La torre Trump El cabrón De tanto que corrió wey Tomé el tiempo Y mínimo se echó Una corrida Así como va corriendo De tres minutos O sea tres minutos Así en correr De máxima velocidad Lo que su cuerpo de Sigue corriendo Sigue corriendo Y el iphone Sigue transmitiendo En vivo Porque recuerda Que el reportero No estaba sacando Un video Estaba transmitiendo En vivo Y este pendejo Le robó El iphone Y se va grabando El atraco Acabas de ver Un atraco En directo Amigos En Monterrey Pero espérate Espérate Vamos a escuchar Como huye Como huye Este ladronzuelo Aquí Después de un minuto Empiezas A estornudar A morirse Wey Se para Se para Un momento Porque el pendejo El huevo Con chorizo Ya se le está Regresando Se le está Revolviendo Lo que desayuno El huevo Con chorizo Que le hizo Su mami Porque el ratero Tiene mamitis Vive con sus papis El ratero De apodaca Y sigue corriendo Aunque el huevo Se le revuelva Es profesional El ladron Y sigue corriendo Con el iphone Transmitiendo En vivo A huevo A huevo Soy la verba Escucha 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 No mames Sigue corriendo Así wey No mames Cabrón O sea Wey Wey Este wey Llévenlo A los próximos Juegos Olímpicos Porque va a ganar La medalla De maratonista En México Wey Se ha hecho Se ha hecho Una super caminada Wey Así arrancó Así A pesar de que Se esté muriendo Escucha Escucha Se está muriendo Ay cabrón Wey Se vomitó Ay wey Aplausos A este gran Payaso Wey De la era digital Wey El ladrón Se vomitó Wey Y el iphone Lo está transmitiendo Grande Steve Jobs Steve Jobs Hiciste un gran avance Tecnológico Yo siempre quise ver Que es lo que ocurre Cuando te roban Tu celular Que ocurre Y ya podemos ver Que el ladrón No se va Con el objeto robado Y lo disfruta Le sufre En este caso Le vomitó Le vomité Como le tongué Le vomité Mira Y ahí ya llegó Con sus compas Llegó con sus compas Y sigue transmitiendo El iphone El nuevo Pausa 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 Aquí después De echarse El maratón El rata Y de que el iphone Está transmitiendo En vivo Y de que ya Transmitió su Huacareada Ya llegó Con sus compas Y le dice Muy orgulloso Mira el iphone El nuevo Y sus compas Así bien orgullosos Ay cabrón Casi casi aquí Allí estaba el tumtum En directo Y llega el rata Y el tumtum Ay no mames Que chingón Así amigos Y el pendejo No sabe que se está Grabando la cara O sea que tan patético Que tan patético Te chingas Un iphone No tuviste los huevos De meterte a una De las tiendas Wey Estuviste ahí Nada más viendo Eres un pseudo saqueador Y no tuviste los huevos De meterse al gualdos O al famsa Wey Al gualdos Wey Quien se va a meter al gualdos Pero si le chingaste A un reportero Su iphone 7 Que nos estaba informando A la ciudadanía De lo que acontecía Wey De los eventos Para que no nos engañen Las televisoras Y nos hagan caer Cabrón Y nos hagan pagar Más impuestos Ay no es cierto No wey O sea no mames Y no te has dado cuenta De que te están grabando La jeta wey Pero lo más cómico Lo más cómico De este robo wey De este robo del siglo wey Deberían de hacer una película De este pendejazo No y de que el clímax Sea este video Recrearlo O sea vomitas Y o sea Como se escuchaba la vomita Así Logro desbloqueado Vomitar mientras huyes Mientras te chingaste Un iphone 7 No Dale like Dale like Pero bueno Vamos a ver La cara de estos estúpidos No La cara de los ladrones Quien fue Es un menor de edad No 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 es un menor de edad Vamos a ver Quien se chingó El iphone wey A la vez A la verga Escucha El iphone el nuevo El iphone el nuevo No 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 Cuando te fuiste No Triste Cuando te fuiste Y ahí no lo tope Ahí me lo tope Pero uno que estaba grabando Pum a la verga Orgulloso Orgulloso el rata Uno que estaba grabando Pum A la verga A ver A ver Por que no les cuenta A sus compas Que vomitó Porque la vergüenza Verdad Pero no te preocupes Amigo raterito De Apodaca wey Ya quedó grabado Y si tu te querías Ser el héroe Frente a tus amigos De que te chingaste Un celular Un móvil De 20 mil pesos De más de 20 mil pesos Último modelo Última generación Que los renovaban Cada pinches dos días Pues no O sea Ya ha quedado O sea El chat estaba en directo Wey Mientras se robaba El iPhone Toda la gente En el chat De Facebook Esta era una transmisión En Facebook La gente en el chat Ahí podías ver Como le decían Este cabrón Este Ya se vomitó Este cabrón Que pedo Fuga Fuga O sea Había un chat En directo O sea La gente estaba interactuando Con este ladrón Y este wey Ni en cuenta Era una celebridad Anónima Porque este wey Ya era famoso Tenía un público Ahí diciéndole Ey wey Que pinche ratota Y este wey Vomitando O sea Un poco más de respeto ¿No? Ladrónzuelo de quinta Si vas a vomitar Ponle modo avión ¿No? Como vamos a ver ahorita Ah se lo quitaste A uno que grabó Mira Mira a su amigo Se graba la jeta Bien inocente El wey Así Le pongo modo avión Nomás Le pongo modo avión Se sacaron una foto Wey El flash Ahí está el flash El flashazo Amigos Ignorante Ignorante Se roba Es como si te robas Un Lamborghini Y no sabes manejar Wey No sabes frenar O no le sabes quitar las llaves O sea Wey Ignorante Infórmate Infórmate Ladronzuelo Hasta los ladrones Se deben informar ¿No? Y se empiezan a sacar así Fotos Y sigue la transmisión En vivo O sea wey Hijo de tu puta madre Wey Hijo de tu puta madre Quemando a tus compas Quemándote a ti mismo Y este wey Arruinó su vida Bueno Ya le van a estar Haciendo bullying Le van a decir El iphone 7 ¿No? El vómitos El vómitos 7 ¿No? El hay vómitos ¿No? Yo bautizo a este ladrón Como el hay vómitos Eh Se robó un iphone 7 Yo lo bautizo Como el hay vómitos 777 ¿No? Hay vómitos El ladronzuelo De apodaca Que se grabó A sí mismo Eh Con el Estúpido Estúpido Con sus compas Wey Está bien vergas Wey Está bien vergas Wey Mira su cara Pero le pongo modo avión ¿Ese es el rata? Bueno me lo apago No no Ponle 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 modo avión Para que no haya Acá Ni le sé wey Ni le sé Está arriba Está arriba wey Ay wey No mames wey Este es una lacra wey También Este gordo Es una puta lacra La vierga No se han dado cuenta Que están en vivo Se van a tirar acá por el suelo Pa 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 Pero como Como Ah wey Está en vivo Ah en vivo Ah en vivo Sass Pa su madre Pa su madre Está en vivo Te invito a una carne asada Soy de Monterrey Soy bien rata de Monterrey Pa su madre No mames Singa tu madre Wey Está con madre Este robo No mames Está con madre Que estoy en vivo La carne asada O sea wey Por favor El pendejo El ladrón El hay vómitos El hay vómitos 777 Ya les estaba contando Muy emocionados A sus amigos Su hazaña Su lamentable Patética hazaña Del robo No pues me lo chingué Y pum 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 Que me vengo En fuga Pum 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 Y todos ahí en vivo Y luego O sea Este ¿Tú qué opinas de esto? O sea Es el robo El mayor ridículo Wey Te lo repito Ningún Ningún youtuber De los que se jactan De hacer experimentos sociales Como Ya sea Yao Cabrera El El Vinche Marina Joyce El Dallas Review Ninguno En sus mentecillos De hamsters Pudieron haber imaginado Una situación Como esta Wey O sea Si te chingas el iPhone Pero nadie imaginó Que en el trayecto De Te lo chingas Y cuentas tu anécdota A tus compas Iba a haber una vomitada Así Aquí la puedes escuchar de nuevo Vamos a ponerle a vomitada Pum 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 Like por la vomitada Del Hay vómitos 777 Hermosa Poética Un poema Un poema O sea Wey Yo no sabía que con el iPhone 7 Podías crear un poema Y aquí nos lo ha Nos lo ha demostrado ¿No? Un poema A base de vómitos ¿No? Eh Espectacular Magnífico Cabrón Siempre a la vanguardia En el ámbito artístico México Pero bueno Eh La conclusión De todo esto Ya no indagué más Pero después El reportero Recuperó Su celular Porque pues Obviamente La gente Ubicó a este ladrón Ubicaron el lugar Donde estaba en la calle También Trae GPS El pinche iPhone Wey O sea Los ubicaron Y en menos de dos horas En Ponle que en una hora y media Una hora El reportero Al que le habían robado el iPhone Llegó a la casa Del gordo Del amigo gordo Y el gordo Lo delató Al otro rata Wey O sea Que patéticos Wey El gordo El gordo Que le dijo Ponlo en modo avión Ponlo en modo avión Ese wey Delató a su amigo Se lavó las manos Wey Así como Uy Mira vamos a hacer un trato Yo te digo Donde 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 vive el ladrón Pero a mi Excluyeme No Porque yo estaba aquí Afuera de mi casa Y se lavó las manos El gordito Echó de cabezas a su amigo Total que el reportero Recuperó el iPhone 7 En menos de dos horas Gracias a A su tráfico de influencias No Ya que el reportero Porque obviamente A un ciudadano común y corriente La policía no le hubiera hecho caso Wey La neta Y Y el ladronzuelo este El hay vómitos 777 Eh No tuvo los huevos De dar la cara Porque obviamente Ya lo habían denunciado Y se lo iban a cargar a la verga Y no Mandó a su tía A su tía A que A que le regresara Eh Pues el iPhone ¿No? Al reportero Y o sea Que tan patético fue este robo Amigos O sea Dale la La neta Yo Yo vi este video El viernes En la madrugada Creo El viernes de la semana pasada Pero dejé pasar Casi una Unos días Porque de tanto shock ¿No? De la pena Del ridículo Sentí tanta pena ajena Por este 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 rufián de cuarta Que dije Wey no mames O sea Se grabó Se echó el maratón Vomitó Y todo para nada Se quemó en vivo Y todo para nada Para que su amigo Lo eche de cabeza Eh Pobrecito ¿No? El El Hay vómitos 7-7 Ya es muy famoso Ya es conocido Entonces Este es el video Que te traía El día de hoy Amigos O sea Tú dime ¿Qué opinas? Dime O sea No sé ¿Qué es más patético? No sé ¿Qué es lo que fue más patético En este video? Si gente saqueando un Waldos O la vomitada O que se grabó en vivo Y no se daba cuenta O O el amigo Que al final Lo delató O sea No sé Amigos Hay muchas cosas patéticas Pero creo que es un 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 desenlace Muy No sé Muy espectacular Muy misterioso ¿No? Mágico La magia de Disney Yo sentí la magia de Disney Brotar Mientras ellos El El Hay vómitos 7-7 Se grababa con sus compas Sentí como la magia Cuando empiezan los Los actos de bailes En las películas de Disney Wey Cuando empiezan a bailar A cantar Los pajarillos Sentí así Wey O sea Dije No mames Es mágico Este momento El pendejo no se ha dado cuenta De que se grabó en vivo Se grabó Se grabó con sus compas Puso sujeta ahí Y había un chat Comentando en directo Un robo en directo Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas sean las nuevas tecnologías Gracias Steve Jobs Por darnos Este Pues este Este gran momento ¿No? 2017 Robos en directo Y Es todo lo que tengo que decir Adiós Espero que les haya gustado este video Está muy chingón